Hymnos Cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hymnos Cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Hymnos Maravillosamente Protegidos Autor Dietrich Bonhoeffer La historia detrás del himno Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo con alma de pastor. Una nutriente poesía teológica podrá descubrirse cuando los creyentes se adentren en los versos escritos por Dietrich Bonhoeffer. ¡Ay, qué cabe duda! Una profunda teología en los ejercicios poéticos que el mártir alemán, el apasionado lector de los salmos, nos dejó como legado. ¿Cómo, si no de magníficos, se podrían estimar estos últimos cuatro versos del último poema escrito por Él, semanas antes de su ejecución? Maravillosamente Protegidos Encomendados a lo que vendrá Es Dios quien nos alienta noche y día Y para siempre es su fidelidad Nació el 4 de febrero de 1906 en Breslavia, Polonia, Imperio Alemán en el seno de una familia de la alta burguesía prusiana que integraba la élite cultural berlinesa Su padre era profesor de psiquiatría y neurología director de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Breslau y su madre, la pianista Paula von Haas nieta del predicador y teólogo Karl von Haas La familia se mudó a Berlín en 1906 donde la madre se hacía cargo de la educación de sus ocho hijos y el padre ocupó la cátedra más importante de psiquiatría y neurología de Alemania Dietrich a los ocho años de edad sufre los horrores de la Primera Guerra Mundial en la que mueren uno de sus hermanos y tres de sus primos A los 17 años comienza sus estudios de teología en la Universidad de Tubinga y dos años después los continúa en la Universidad de Berlín en 1927 A la edad de 21 años se doctoró con distinción suma cum laude con elogios y honores con la tesis La Santa Comunión la que el teólogo Karl Barth consideró como un milagro teológico El 11 de noviembre de 1931 a la edad de 25 años es ordenado como pastor luterano Dietrich Bonhoeffer fue un líder cristiano teólogo y pastor alemán que vivió en un periodo muy crítico de la historia de la humanidad y participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo En el contexto de la Segunda Guerra Mundial sus amigos lo invitaron a quedarse en América para escapar de la opresión de los nazis pero Dietrich Bonhoeffer se negó No podía abandonar la misión de su corazón de predicar el Evangelio así que regresó y enseñó en un seminario ilegal para pastores en Polonia a orillas del río Oder donde recibió el apoyo incondicional de la condesa Ruth von Klaes-Ressau Allí conoció a María von Wedemeia nieta de la condesa quien sería luego su prometida Los nazis le prohibieron predicar y enseñar la palabra de Dios pero él continuó fiel al llamado de su señor En abril de 1943 fue arrestado y encarcelado por el régimen de la Alemania nazi por su oposición a las atrocidades de este régimen y la crítica al silencio cómplice de la iglesia Incluso estando en la cárcel atendía a los guardias y a los reclusos En la última carta conocida de Bonhoeffer escrita a sus padres desde los calabozos de la seguridad del estado situados en la calle Prince Albrecht de Munich y fechada el 17 de enero de 1945 el teólogo y poeta les confiesa Durante estos dos últimos años he aprendido con qué poco se las arregla un hombre Si tenemos en cuenta que muchas personas pierden a diario todo cuanto poseen no tendremos derecho a reclamar ninguna posesión Estando preso fue acusado falsamente de formar parte de un complot para asesinar a Adolf Hitler Por esta razón en abril de 1945 fue ajusticiado en la horca y su cuerpo fue quemado en el campo de concentración de Flossenburg la madrugada del 9 de abril de 1945 un mes antes de la redención nazi Durante estos dos años de encarcelamiento escribió algunos poemas de los cuales el último lleva el título castellano de Maravillosamente protegidos Cinco meses antes de su muerte le remitió este poema a su novia por carta Maravillosamente protegidos rodeados por poderes de bondad así hemos de vivir en estos días camino de una nueva realidad y si el dolor acude a nuestro encuentro amargo cáliz lleno a rebosar confiados alzaremos este canto tu mano siempre nos acogerá al recobrar el gozo de la vida del cielo de la tierra y del sol recordaremos juntos el pasado y tuyo será nuestro corazón permite que tu luz nos ilumine brillando en medio de la oscuridad y si es posible reúnenos de nuevo tu luz muda la noche en claridad cuando el sol oprima nuestras almas concédenos oír la fuerte voz de aquellos que invisibles nos rodean en fraternal y dulce adoración maravillosamente protegidos encomendados a lo que vendrá es Dios quien nos alienta noche y día y para siempre es su fidelidad maravillosamente protegidos rodeados por poderes de bondad así hemos de vivir en estos días camino de una nueva realidad maravillosamente protegidos encomendados a lo que vendrá es Dios que nos alienta noche y día y para siempre su fidelidad cuando el ayer aflige nuestra vida pesada carga dura de llevar concede a nuestras almas angustiadas la gracia que tú otorgas sin cesar maravillosamente maravillosamente protegidos encomendados a lo que vendrá es Dios que nos alienta noche y día y para siempre su fidelidad permite que tu luz nos ilumine brillando en medio de la oscuridad y si es posible reúnenos de nuevo tu luz muda la noche en claridad maravillosamente maravillosamente protegidos encomendados a lo que vendrá es Dios que nos alienta noche y día y para siempre su fidelidad maravillosamente protegidos rodeados por poderes de bondad hacemos de vivir en estos días camino de una nueva realidad maravillosamente protegidos encomendados encomendados a lo que vendrá es Dios que nos alienta noche y día y para siempre su fidelidad maravillosamente maravillosamente protegidos encomendados encomendados a lo que vendrá es Dios que nos alienta noche y día y para siempre su fidelidad y para siempre su fidelidad y para siempre su fidelidad el futuro y para siempre ni Gracias por ver el video